Y ahora, preparadísimos, B-Desk. Vamos, arriba del escenario. Cinco minutos acá también, para que lo veamos. Don Francisco, bienvenido. Bienvenidos. Vamos. Gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Aló, aló? Sí, ahí sí. Ya se escucha relleno. Oye, una pregunta para todo el público, porque ahora ya están como con hambre, con ganas de ir al almuerzo, nosotros también. Yo no estoy de cumpleaños por si acá. No, no, no. Perfecto. Pero bueno, para empezar, la primera pregunta, ¿ustedes harían negocios con alguien que no conocen? Me imagino que todos están respondiendo en su cabeza que no. Y es lógico, porque la típica es que cuando yo quiero hacer negocio, quiero saber con quién estoy haciendo negocio. Y bueno, eso va un poco a, ¿para dónde va? O ¿cómo se pueden hacer estos negocios de forma más efectiva? Cuando uno hace negocio, tiene que conocer efectivamente a la persona. ¿Cierto? ¿Y por qué se da esto? Por un tema de comunicación. La comunicación es súper importante. O sea, yo cuando me comunico con la persona, la conozco, sé que de alguna forma no me va a dejar votado con el negocio, que no me va a estafar. Y la comunicación es súper importante, porque al final, cuando hablamos de formas de comunicar, nosotros podemos hablar, hay una comunicación no verbal, comunicación que hoy día se ha perdido con la pandemia, con todos estos sistemas de chat, todos estos sistemas automatizados. Y nosotros vamos a atacar ese problema principalmente, de que la pérdida o la falta de comunicación. La comunicación no verbal es el 93% de la comunicación, y hoy día la estamos perdiendo. Y hoy día les presento, bueno, Andrés, que nos va a presentar un poco la solución, para recuperar a la confianza y sobre todo la forma de hacer negocio. Perfecto. Muchas gracias. Chicos, bueno, yo en realidad quiero partir contando una anécdota que seguramente a todos nosotros nos ocurre todos los días. Todos nosotros somos clientes de alguna institución financiera, bancas, seguros, etcétera. ¿Cierto? Tal vez más de una. Y estoy seguro que a ustedes les pasa igual que a mí, que cuando nos toca ver algún tema o revisar nuestra cuenta en nuestro celular o en nuestro computador, iniciamos sesión y nos invade una emoción inconmensurable, una alegría, pero que no cabe en nuestro pecho, porque llega la hora de hablar con un chatbot. ¡Yes! Un chatbot. Me encanta. ¿Cierto? No tanto, ¿verdad? La verdad que no nos gusta hablar mucho con los chatbots. Y es justamente de lo que yo les vengo a hablar y es justamente la razón de por qué todavía dependemos de sucursales físicas para poder atender a nuestros clientes, porque la fidelización es donde se está llevando a cabo, es ahí. Donde uno genera confianza y un engagement con los clientes es justamente en ese punto. Bidesk es un video contact center que humaniza los mercados digitales. Permite que ustedes puedan tomar a su ejecutivo, que está en el escritorio, que está en la sucursal física, sacarlo de ahí, llevarlo a la nube, y de esa forma su ejecutivo, su equipo de ejecutivos o agentes que está en el escritorio, o peor aún, en terreno, va a poder llegar a cada smartphone, a cada aplicación, a cada cuenta, a cada computador de sus clientes o potenciales clientes. De esa forma vamos a humanizar la atención digital. Bidesk hoy día toma lo mejor del mundo digital, que es la escalabilidad, ¿verdad? Pero por otra parte, también toma lo mejor del mundo físico, que es lo que hoy día está faltando. Que es justamente esa confianza, esa llegada, esa posibilidad de mirar a la cara a los clientes y dar esa confianza para poder contratar finalmente los productos crediticios, fidelizarlos, etc. Van a poder tener Bidesk en sus aplicaciones móviles, embebido dentro de sus sucursales virtuales, o también en modalidad QR, que van a poder utilizarlo con esta modalidad digital. Con Bidesk ustedes van a poder humanizar, aumentar la conversión, fidelizar, e inclusive tener un ROI de 12 veces, perdón, de retorno a la inversión. Y esto lo validamos con casos de éxito, como lo hemos hecho con Grupo Sura. Bien, si me pueden ayudar, por favor, cambiando la siguiente. Muchas gracias. Bien, acá hay un video, básicamente, donde un amigo les va a mostrar de qué trata Bidesk en términos de producto, para que puedan entender un poquito más. Si me ayudan, por favor, muchas gracias. Bidesk es el primer video contact center. Con Bidesk, tus clientes pueden comunicarse con tu negocio mediante videollamada directamente en tu sitio web, aplicación móvil, kiosco interactivo e internet de las cosas. Con una llamada en vivo o una agendada fácilmente, puedes hablar con una persona real al instante, con parte de clics, sin fricción tecnológica, sin descargas, sin contraseñas. Compartir la pantalla, chat, eco-brows, ayuda a interactuar con los clientes en tiempo real. Puedes administrar todo desde el dashboard, creando segmentos para enrutar llamadas, administrar agentes, ver información de clientes, análisis de segmentos, análisis de desempeño de agentes, encuestas para comentarios de clientes, historial de llamadas, grabaciones con reproductor incorporado y poderosas herramientas de auditoría. Formularios con editor, arrastrar y soltar, encuestas personalizables para capturar los datos y comentarios de los clientes. Los widgets se pueden personalizar con logotipos, colores, textos e integrables, todo con una línea de código. Potente monitor en vivo para supervisores, webhooks para sincronizar datos y automatizar acciones con miles de aplicaciones. Etiquetas para enriquecer los datos de las llamadas, calendario altamente flexible con asignaciones automáticas, disponibilidades, API REST, SDK y mucho, mucho más. Bueno, fue un bombardeo de información. Yo les quiero dar las gracias. Mi nombre es Andrés Leiva y vamos a estar aquí felices por tomarnos un cafecito y arreglar el mundo también. Así que muchas gracias. Gracias, Fides. Gracias. Un gran aplauso. Gracias, muchachos. Son cinco minutos, las reglas del juego. Así es. Gracias. Gracias.